El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estas son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven en Israel. Si alguno de ellos ofrece a sus hijos en sacrificio a Molok, será ejecutado. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de la comunidad porque al ofrecer a sus hijos a Molok, contaminó mi santuario y deshonró mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen la vista gorda ante aquellos que ofrecen a sus hijos a Molok y se niegan a ejecutarlos, yo mismo me pondré en contra de ellos y de sus familias y los eliminaré de la comunidad. Esto le sucederá a todos los que cometen prostitución espiritual al rendir culto a Molok. También me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en médiums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad. Así que consagren su vida para ser santos porque yo soy el Señor, su Dios. Guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica porque yo soy el Señor quien los hace santos. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Esa persona es culpable de un delito de muerte. Si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Si un hombre deshonra a su padre al tener sexo con una de las esposas de su padre, tanto el hombre como la mujer serán ejecutados pues son culpables de un delito de muerte. Si un hombre tiene sexo con su nuera, los dos serán ejecutados. Han cometido una gran perversidad y son culpables de un delito de muerte. Si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre, como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados pues son culpables de un delito de muerte. Si un hombre se casa con una mujer y también con la madre de ella, ha cometido un acto perverso. Tanto el hombre como ambas mujeres deberán morir quemados para eliminar semejante perversidad entre ustedes. Si un hombre tiene sexo con un animal, será ejecutado y deberán matar al animal. Si una mujer se entrega a un animal macho para tener relaciones sexuales con él, tanto ella como el animal serán ejecutados. Deberán matar a ambos pues son culpables de un delito de muerte. Si un hombre se casa con su hermana, la hija de su padre o de su madre y tiene relaciones sexuales con ella, es un acto vergonzoso. Serán excluidos públicamente de la comunidad. Puesto que el hombre ha deshonrado a su hermana, se le castigará por su pecado. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual, ambos serán excluidos de la comunidad, pues juntos expusieron la fuente de su flujo de sangre. No tengas relaciones sexuales con tu tía, ya sea hermana de tu padre o de tu madre. Eso deshonraría a un pariente cercano. Ambos son culpables y serán castigados por su pecado. Si un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su tío, ha deshonrado a su tío. Tanto el hombre como la mujer serán castigados por su pecado y morirán sin tener hijos. Si un hombre le quita la esposa a su hermano, es un acto de impureza. Ha deshonrado a su hermano y la pareja culpable quedará sin descendencia. Debes guardar todos mis decretos y mis ordenanzas poniéndolos en práctica. De lo contrario, la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar te vomitará. No vivas conforme las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Sin embargo, a ustedes les he prometido, poseerás la tierra de ellos porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Yo soy el Señor tu Dios quien te ha separado de las demás naciones. Por lo tanto, debes distinguir entre los animales ceremonialmente puros y los impuros y entre las aves puras e impuras. No te contamines al comer alguno de estos animales impuros, aves o criaturas que corran por el suelo. Los he identificado como impuros para ti. Sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como médiums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Un sacerdote no debe tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. La única excepción son sus parientes más cercanos, madre o padre, hijo o hija, hermano o hermana virgen, que dependa de él por no tener esposo. Pero un sacerdote no debe contaminarse y hacerse impuro por tocar el cadáver de alguien que esté relacionado con él, solo por matrimonio. Los sacerdotes no deben raparse la cabeza ni recortarse la barba ni hacerse cortes en su cuerpo. Deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son los que representan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. No se permite a los sacerdotes casarse con una mujer contaminada por la prostitución ni casarse con una mujer divorciada porque los sacerdotes están separados como santos para su Dios. Deberás tratarlos como santos porque ellos son los que ofrecen alimento a tu Dios. Debes considerarlos santos porque yo, el Señor, soy santo y yo te hago santo. Si la hija de un sacerdote se contamina a sí misma al hacerse prostituta, ella también contamina la santidad de su padre y deberá morir quemada. El sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramada sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. No debe contaminarse a sí mismo al acercarse a un cadáver. No se le permite hacerse ceremonialmente impuro ni aún por su padre o su madre. No deberá contaminar el santuario de su Dios al dejarlo para atender a un muerto porque fue hecho santo mediante el aceite de la unción de su Dios. Yo soy el Señor. Al sumo sacerdote se le permite casarse únicamente con una virgen. No se le permite casarse con una viuda ni con una divorciada ni con una mujer contaminada por la prostitución. Tiene que ser una virgen de su propio clan para que no deshonre a los descendientes de su clan porque yo soy el Señor quien lo hace santo. Luego el Señor le dijo a Moisés, da las instrucciones a Aarón en las generaciones futuras ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento a su Dios. Nadie que tenga un defecto será apto ya sea ciego, cojo, desfigurado, deforme, que tenga un pie o un brazo roto, jorobado, enano, que tenga defecto en un ojo, que tenga llagas o costras de la piel o que tenga los testículos dañados. No se le permite a ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor. Ya que tiene un defecto no se le permite acercarse al altar para ofrecer alimento a su Dios. Sin embargo puede comer del alimento ofrecido a Dios incluidas las ofrendas santas y las ofrendas sumamente santas. Pero a causa de su defecto físico no se le permite entrar en la sala detrás de la cortina interior ni acercarse al altar porque esto contaminaría mi santuario. Yo soy el Señor quien los hace santos. Entonces Moisés les dio estas instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. El Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que sean muy cuidadosos con las ofrendas sagradas que los israelitas apartan para mí, a fin de que no deshonren mi santo nombre. Yo soy el Señor. Darles las siguientes instrucciones. En todas las generaciones futuras, si alguno de los descendientes de ustedes está ceremonialmente impuro cuando se acerque a las ofrendas sagradas que el pueblo de Israel le consagra al Señor, esta persona tendrá que ser excluida de mi presencia. Yo soy el Señor. Si algún descendiente de Aarón tiene una enfermedad de la piel o cualquier clase de secreción que lo haga ceremonialmente impuro, no se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que haya sido declarado puro. También quedará impuro al tocar un cadáver o al tener una emisión de semen o al tocar un animal pequeño que sea impuro o al tocar a alguien que por algún motivo esté ceremonialmente impuro. El que se haya contaminado en cualquiera de estas formas permanecerá impuro hasta el anochecer. No se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que se haya bañado con agua. Cuando el sol se ponga volverá a quedar ceremonialmente puro y podrá comer de las ofrendas sagradas porque este es su alimento. No se le permite comer un animal que haya muerto de muerte natural o haya sido despedazado por los animales salvajes porque esto lo contaminará. Yo soy el Señor. Los sacerdotes deberán seguir mis instrucciones cuidadosamente. De lo contrario, serán castigados por su pecado y morirán por desobedecer mis instrucciones. Yo soy el Señor quien los hace santos. A nadie fuera de la familia del sacerdote se le permite comer de las ofrendas sagradas. Ni siquiera los huéspedes ni los obreros contratados en el hogar del sacerdote podrán comerlas. Sin embargo, si el sacerdote compra un esclavo, ese esclavo podrá comer de las ofrendas sagradas. Y si sus esclavos tienen hijos, ellos también podrán comer de esas ofrendas. Pero si la hija de un sacerdote se casa con alguien fuera de la familia de los sacerdotes, ella no podrá comer más de las ofrendas sagradas. Pero si queda viuda o se divorcia y no tiene hijos que la sostengan y ella regresa a vivir a la casa de su padre como en su juventud, podrá volver a comer del alimento de su padre. Aparte de eso, nadie ajeno a la familia del sacerdote podrá comer de las ofrendas sagradas. Si una de esas personas come de las ofrendas sagradas sin darse cuenta, deberá pagarle al sacerdote por lo que comió más un 20% adicional. Los sacerdotes no deben permitir que los israelitas contaminen las ofrendas sagradas que llevan al Señor, dejando que de personas no autorizadas las coman. Eso los haría culpables y deberán pagar compensación. Yo soy el Señor quien los hace santos. El Señor le dijo a Moisés, da a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas estas instrucciones. Son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Si presentas una ofrenda quemada al Señor, ya sea para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, serás aceptado solo si la ofrenda es un animal macho sin defecto. Podrá ser un toro, un carnero o un chivo. No presentes un animal con defectos porque el Señor no lo aceptará a tu favor. Si presentas al Señor una ofrenda de paz de la manada o del rebaño, ya sea para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, deberás ofrecer un animal perfecto. No se permite que tenga ninguna clase de defecto. No debes ofrecer un animal ciego, cojo o herido o que tenga una verruga, llagas en la piel o costras. Nunca ofrecerás tales animales al Señor sobre el altar como ofrendas especiales. Si un toro o un cordero tuviera una pata más larga o más corta que las demás, se podrá presentar como una ofrenda voluntaria, pero no como una ofrenda para cumplir un voto. Tampoco presentarás al Señor un animal que tenga los testículos dañados o que esté castrado. No harás esto en tu propia tierra y no deberás aceptar animales así de los extranjeros y luego ofrecerlos como sacrificio a tu Dios. Dichos animales no serán aceptados a tu favor porque están mutilados o tienen defectos. El Señor le dijo a Moisés, cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, deberá permanecer al lado de su madre durante siete días. A partir del octavo día será aceptable como una ofrenda especial para el Señor. No matarás a una cría y a su madre en el mismo día, ya sea de la manada o del rebaño. Cuando lleves una ofrenda de agradecimiento al Señor, sacrifícala de la forma apropiada para que seas aceptado. Cómete todo el animal sacrificado en el día que lo presentes. No dejes nada del animal para la mañana siguiente. Yo soy el Señor. Debes guardar fielmente todos mis mandatos poniéndolos en práctica porque yo soy el Señor. No deshonres mi santo nombre porque demostraré mi santidad entre el pueblo de Israel. Yo soy el Señor quien te hace santo. Yo fui el que te rescató de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Yo soy el Señor.